Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica idónea, Advanced Sages, empresa de eje de turismo. Bueno, recién bajamos del Hopon Hopof color rojo y ahora nos subimos al Hopon Hopof, la línea azul, que hace otro recorrido. Ahora estamos en la plaza, en una plaza principal, que es cerca del hotel, de hecho. Que se me hizo una laguna con el nombre. Volvemos a pasar por la 20 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja! ¿Habes la plaza? ¿Qué es lo que se hace? La construcción gótica Acá es donde vinimos anoche caminando Que hicimos el video para recorrerlo de noche La 20 de septiembre Miren qué belleza ahí toda la construcción Seguimos por acá Dicen que Genova es el lugar de Italia Que tiene como que tiene mayor antecedentes de fútbol Como que es el lugar más antiguo Esto es Plaza de la Victoria Seguimos recorriendo acá con la línea azul Bueno, y acá está del otro lado El Parque Victoria Sí No, 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 no No, no, no No, no, no El pequeño jardín con las tres carabelas de Cristóbal Colón. A ver, ¿qué no va? Es imposible recorrerla caminando. Si la recorres caminando no vas a poder hacer todo lo que hay para ver, ¿no? No vas a poder verla toda. Lo más recomendable es subirse al Hopon Hopo y recorrerla por acá. Y después, si algún lugar en particular te gustó, volver a ese lugar de manera específica. Pero cada lugar tiene un montón para caminar, cada parte de la ciudad. Sí, recorrer que no vas caminando es como pretender recorrer toda la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, caminando. Imposible. Vos tenés que irte a cada barrio, tenés que acercarte en un transporte. Por eso lo mejor es esta opción. Por eso lo mejor es esta opción. ¡Suscríbete! 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 Tenova fue una de las capitales marítimas Y acá se llevan a cabo las regatas marítimas. Tenían autonomía económica y política. Génova, como las otras tres ciudades que tenían sus propios puertos. Génova, como las otras tres ciudades que tenían sus propios puertos. Génova, como las otras tres ciudades que tenían sus propios puertos. Génova, como las otras tres ciudades que tenían sus propios puertos. Génova, como las otras tres ciudades que tenían sus propios puertos. Génova, como las otras tres ciudades que tenían sus propios puertos. Génova, como las otras tres ciudades que tenían sus propios puertos. Génova, como las otras tres ciudades que tenían sus propios puertos. Génova, como las otras tres ciudades que tenían sus propios puertos. Génova, como las otras tres ciudades que tenían sus propios puertos. Génova, como las otras tres ciudades que tenían sus propios puertos. Génova, como las otras tres ciudades que tenían sus propios puertos. Génova, como las otras tres ciudades que tenían sus propios puertos. Génova, como las otras tres ciudades que tenían sus propios puertos. Génova, como las otras tres ciudades que tenían sus propios puertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Sí, porque son los dos rojos ¡Suscríbete al canal! El Mercado Oriental Tiene patio de comidas Tiene lugar de especias Y esta de nuevo Volvemos a la veinte Es la principal comercial La calle principal comercial Y ahora el recorrido Que hasta ahora Medio que se cruza Con el recorrido que hicimos Con La Roja Careza de allá Es de los gigantes Ah, la plaza de antes Era la plaza de Ferrari Donde arrancamos el recorrido Y ahora nosotros vamos a seguir Hasta la parada Donde hay un ascensor Para subir a un punto panorámico ¡Suscríbete al canal! 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 la recta va derechito a la plaza de Ferrari miren que belleza la recta va derechito a la plaza de Ferrari miren que lindo ahora otra de Villa Roma a la izquierda va a estar el palacio Doria Spirola ahora bueno y después acá nos dejan tanto los dos en realidad paran acá que es en la estación Portelo Castelieto donde podés subir a los ascensores que te llevan al mirador de toda la ciudad así que bueno bueno espero que les haya gustado el recorrido de la Hopon Hopof la azul y les recuerdo que mi teléfono es 1143996393 y 13476149712 los veo en el próximo video bye bye